La canción te la quiere dedicar con mucho cariño Tu papá Dani y tus tíos Adrián, Brenda, Pablo y Rosana Departes de todo lo que faltan, no me las ven ¡Yole, yole! Yole, 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 yole 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 ¡Yole, yole, yole! La nación, la rayana es la más bonita Su carita un rayo del sol Y tu padre Daniel A ti te quiere mucho Tu madre la cora A ti te quiere mucho ¡Vamos a Dios! Ella tan bella y tan bonita Que la rayana es La conciencia de su casa Que la rayana es La niña más presumía Que la rayana es ¡Yole, yole, yole! Y yo le canto la rayana ¡Yole, yole, yole! Y yo le canto la rayana ¡Yole, yole, yole! Y yo le canto la rayana ¡Yole, yole, yole! ¡Que te quites, dale! ¡Que coño me llame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!